Sí, vamos con el último canal de la tarde, gente, dadme un segundito que lo tengo por aquí apuntado, y es un canal que es imprescindible y hasta la fecha no lo hemos visto y no me he acordado de este canal, y es que creo que cada vez que hemos visto un canal grande he dicho, es el canal de trading más grande que hemos visto, no, ahora sí, creo que el que vamos a ver ahora sí que es el canal más grande de trading. Sé que siempre lo digo, pero creo que esta vez es verdad, ¿vale, gente? Vamos a verlo porque es el siguiente canal de YouTube y es el canal de HamletTrader. ¿Cuánto dinero hacen los traders? Ya dijimos que quería empezar a ver más canales protagonizados por asiáticos, me gusta mucho el modelo que tienen de trabajo, la verdad que son muy espectaculares haciendo canales de trading, y HamletTrader es uno de los canales que no puede faltar. Es un canal completísimo, es esta chica de aquí, tiene más de un millón de suscriptores, gente, un millón de suscriptores. Es brutal la cantidad de suscriptores que tiene, con 355 vídeos, vamos a ver primero la información del canal, que creo que vale la pena verlo. Es un canal con casi 50 millones de visualizaciones y se abrió en diciembre de 2018, tiene 5, prácticamente 5 años este canal, y vamos a leer lo que nos dice Hamlet sobre su canal. Hola, mi nombre es Comerciante Humillado. Claro, la traducción en español. ¿Estás cansado de todos los lambos, los viajes de lujo y las fiestas que ves en los anuncios comerciales diarios? Yo ya me río, ya no estoy cansado, aquí estamos acostumbrados. Yo también, y te prometo que no verás nada de eso aquí. Este es un canal creado por comerciantes de día, para comerciantes de día que son reales. Negociar e invertir en el mercado de valores es difícil. Hombre, me gusta, porque por lo menos es franca y sincera y dice las cosas como son. Ver toda la pelusa que hay en las redes sociales crea expectativas poco realistas para los principiantes nuevos en el comercio diario. Esto es lo que obtendrás aquí. Estrategias de operaciones diarias realistas, estrategias de operaciones bursátiles de centavo, cómo comerciar simpatías y exageraciones tanto como las acciones de centavo de gran capitalización como para las pequeñas capitalizaciones, desglose de transacciones diarias, desglose de grandes capitalizaciones, malos chistes, etcétera, etcétera. Bueno, aquí os lo dejo, lo podéis leer. Vamos a las listas de reproducción. Voy a poner la traducción, el idioma detectado. Aquí tengo los podcast, trader tax, taxes, day trading, crash course, humble trader, parece un pequeño curso. Live trading, aquí tenemos live trading, contestando a traders millonarios reales. Trading setups de ordenadores. Bueno, tenéis un gran variado de listas de reproducción. Yo sé que hace entrevistas, me gustaría, creo que es una de estas de aquí, alguna de las entrevistas que hace. Dejadme saber si no me equivoco. How to reach for trading. Vamos a ver. Asking stock traders how much money take. Asking stock traders. Creo que había alguno de entrevistas. Best trading strategies. 40k, stop loss en un minuto. Bueno, tiene muchos vídeos. Muy bueno. Vamos a ver, vamos a ver los vídeos, vamos a ver los más populares que tiene. A day trading, mira. Hostia, madre mía. 6 millones de visualizaciones. Un día en la vida de un trader millenial. Oye, vamos a verlo. Venga, va. Humble trader. Canal que os recomiendo. También otro de los que tenéis que estar suscritos. Y como favoritos, si queréis estar a la orden del día de actualidad de trading, estrategias y un poquito lo que ella utiliza. La verdad que es muy buen canal. Yo lo veo y me gusta mucho. Vamos a verlo. Es un vídeo que dura 10 minutitos. Y a ver cómo entra vida de Humble. Vamos a verlo. A mí me apetece. Vosotros hacéis lo mismo cuando os levantáis de la cama, os suena el despertador. Directos al ordenador a ver cómo van las operaciones. A ver si... ¿No os pasa? Yo sí. Yo tengo que reconocerlo. Yo cuando dejo una operación de un día para otro, yo me levanto, yo me levanto y digo, a ver si... Hay dos formas, hay dos... Hay tres formas. Hay tres formas en que tú te puedes levantar y cómo puedes empezar el día. Una de ellas es que abres y está igual la operación. Una de ellas es que te ha dado el stop loss y ya tienes un día de mierda. Y te dicen, con la puta, voy y pierdo la operación, ¿para qué lo dejo abierto en Asia? ¿Para qué? Si sé que no tengo que dejarlo abierto. O te levantas y hay un velote de esos verdes que si estás en compra de esos que se salen del teléfono y dices, hostia, día fantástico, qué buen trader soy. Me encanta, día maravilloso, suenan los pájaros, el sol brilla, ya te tomas el café con otro humor. ¿Sí o no? Hay tres formas de empezar el día de un trader. ¿Sí o no? Dejadlo en comentarios, gente. Me a good price. One cent, please, one cent. Okay, okay, okay. Two cents a share. That's too expensive. Just kidding. That kind of crazy start only happens a few times a year as a day trader. I usually wake up at 4 a.m. here in the Pacific West Coast, which is 7 a.m. market time. Once a while, I'll jump out of bed and run straight to locate borrows to short a stock. But most times, that's not really necessary. Once I got up, I'll run to brush my teeth and get ready for the morning. And then it's coffee time. I don't really eat breakfast, but I always need coffee to stay the day. While we're waiting, I know what you're thinking. Antes de que lo diga ella, yo os digo un poquito mi rutina por la mañana. Yo cuando me levanto, lo primero que hago es prepararme el café. O sea, no soy de los cafeteros, cafeteros. Me puedo tomar una cafetera, tres, cuatro tazas de café durante la mañana, sin ningún problema. Lo primero que hago es prepararme el café. Me salgo a la terracita, me fumo un cigarrito, el cigarrito de la mañana con el café. Y ya desde el móvil abro el MetaTrader y empiezo a mirar un poquito cómo está la cosa. Las redes sociales, el correo electrónico. Primero pongo un poquito en orden la cosa, que tengo muchos mensajes de vosotros, por cierto. Intento contestar en la medida de lo posible. A veces se me pasa alguno, lo siento. Y luego ya sí que me pongo con los gráficos. Porque yo me suelo levantar tempranito, a las seis y media, siete de la mañana de España. Yo ya estoy despierto. Y Londres abre a las nueve. Así que son dos horas que tengo de tiempo para ponerme al día con correos electrónicos, contestar mensajes, preparar el desayuno, cafés. Ese es un poquito mi día a día. Me gustaría que me comentaréis vosotros cómo es vuestra mañana de trader. Dejádmelo aquí en comentarios, porque es un poquito cómo es vuestra rutina. Porque depende de qué lado del mundo estáis. Yo tengo la suerte, yo creo, en que a las nueve de la mañana de aquí de España es la apertura de Londres. Lo cual voy, digamos, y en la hora de la comida en Nueva York, tres, tres y media, me pilla la hora de comer. Que puedo comer un poquito antes, un poquito después. Pero más o menos me lo puedo encajar bastante bien para trabajar las dos sesiones. La que no trabajo es Asia y no me gusta dejar operaciones abiertas en Asia. Eso es lo que tengo que decir. Y, you know, with their fancy, snobby drip coffee, I'm too cheap for that. I don't do anything like that. I just, you know, do the store-bought coffee grind from Kicking Horse Coffee. Cost me like 10 bucks for the entire month. And by drip over coffee, I meant pour over coffee. While I wait for my coffee to brew, I usually like to stretch and do some yoga to waking up my body. Yo hago esto por la mañana y me hago un fatality, tío. Me crujo. O sea, te lo juro. Yo hago esta pose por la mañana y ya me he quedado así, como un perchero. After I got my stretch and my coffee, it's time to start working. Hola y bienvenido a Trading Forex TV. En la página web de tradingforexsp.com encontrarás los distintos servicios de los canales de señales que tendrás disponibles. Solo debes entrar en el canal deseado y encontrarás en la página web toda la información que necesitas respecto a los canales. Aquí podrás encontrar los pasos, distintas ofertas y preguntas frecuentes que te puedes realizar sobre el servicio. Para apuntarte, solo debes seguir estos tres pasos. En primer lugar, debes realizar el pago mediante Stripe. Se acepta cualquier tipo de tarjeta de crédito. En segundo lugar, debes registrarte al canal, que es donde se van a pasar los análisis y las señales. Para registrarte, debes utilizar el mismo correo electrónico que has usado en Stripe y tu alias de Telegram, sin usar la arroba ni mayúsculas. Y por último, apúntate a la comunidad, en donde podrás realizar todas las consultas que tengas respecto a los análisis u otras cuestiones. Recuerda colocar tu correo electrónico y tu alias de Telegram sin la arroba y sin mayúsculas. Así que, bienvenidos a los canales de señales de Trading Forex TV. Esta es la parte que toma la más tiempo. Es la preparación antes de la market even opens. Ok, ahora que tengo mi café en mi sistema y finalmente hice mi yoga y mi ejercicio, y estoy en esta parte más ola más ola porque es rara más difícil de levantar a 4am cada día en el Pacífico West Coast y de Sh pitching a 6.30 cuando la mercado se ventó Pero no, 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 ni una gran desplし, Está calentando, está calentando antes de entrar al mercado Y de 6.30 a.m. es donde yo hago el más activo trading Este es el momento en el que los mercados son los más volátiles Y nos proporciona un montón de ranges para trade Para el upside y el downside A lot de personas piensan que en el día de trading Están literalmente poniendo botones y sellando todo el día Pero eso no es cierto En realidad, la mayoría de los trabajos que yo hago en trading Yo planeo todo antes de que el mercado even opens Así que cuando el mercado opens Estoy literalmente ejecutando mi plan de trading Si deseas hacer los mejores cursos de trading No olvides pasar por nuestro apartado de tienda Aquí encontrarás nuestros dos cursos avanzados Curso de trading con Fibonacci Y el curso de trading institucional En cada uno de los cursos encontrarás la explicación De lo que vas a aprender en las próximas clases Donde aparece el temario del curso Podrás ver un PDF en donde se explica Todos los temas y todas las clases que aprenderás Además, actualmente tenemos campañas En donde el curso te puede salir de forma gratuita Si te das de alta con nuestro broker afiliado Si quieres más información o quieres adquirir este curso Únicamente tienes que añadirlo al carrito Y realizar tu registro en la página web En breve nos pondremos en contacto contigo Para darte las instrucciones de cómo puedes empezar tus clases No te lo pierdas Vente 30 operaciones por día Y estoy esperando que las instalaciones que vienen a mí Voy a ir a Amazon para comprar O voy a ir a Facebook y YouTube Porque es literalmente más barato para mí De que ir a comprar o corte un stock Que no es ideal para mí La clave es paciencia Paciencia, paciencia Es muy asiático esto A lo menos un ratito Y al ataque A ver, Patricia Oye, es Trader Nick, ¿no? Un momentito, ¿no es Trader Nick? ¿Este es Trader Nick? Gente, esto es lo mismo visto en el canal Trader Nick Si no me equivoco, ¿eh? Dejádmelo ver Ay, no la cancela De stock marketer, investing for beginners Parece Trader Nick Muy buen canal Bueno, cuatro pantallitas, gente No le falta, ¿eh? Está bien, está bien ¿Cuántas pantallas tenéis vosotros? Tap those like buttons On all the subscriptions And do my part To help out With everyone else's YouTube algorithm Once the bell rings At 1 p.m. And the market is closed That's where I finally can cook And eat my lunch So I'll admit When it comes to cooking I'm probably the laziest person ever Like, I just really don't give a shit About cooking Un día te como y un huevo frito Un día te como y un huevo frito Se hace Un día te como y un huevo frito Y listo I need to get my daily dose of MSGs, ¿ok? Esto es comida de soltero, ¿eh? Go back to journal my trades Catch up on some news If there's any after-hours movers And doing some miscellaneous work On my computer And a lot of times This is where I will plan out My YouTube videos Around 3 p.m. in the afternoon Is when I'm finally getting ready To go out This is where I'll change And do some very minimal makeup If you've been following me On my YouTube channel You know I care as much About makeup As I do with cooking I really don't give a shit I don't really believe In spending 20-30 minutes Putting on layers A little powder on my face Like that's just not me My go-to makeup look Would take me less than 5 minutes And maybe once or twice a year For some special occasion I'll spend a lot of extra work On my makeup Yes, that's right You serve 5 minutes Now I'll give it 10 minutes Before I go out I just want to take A quick second To admire My new shower curtain I got it I'll turn my automotriz Funarme comentarios Funarme I need to look at more trees So I got this So I don't have to go out Anymore Now that I've gotten ready It's time to pick up my friend To go to work out So there's a running joke On my channel That I only want a Civic And not a Lamborghini And that's pretty true I drive a Toyota Corolla From the early 2000s Ya me has fallado Amber Esperaba más de ti Dice Esa mujer ideal Dice George 2,17 Cuidado que te van a furar When they first move The entire family To this foreign country It was extremely difficult For them to get a car With no credit history whatsoever Bienvenido al canal De Trading Forex TV Directos En donde vemos estrategias Y analizamos Y reaccionamos A otros canales Si todavía no estás suscrito Suscríbete Y activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Muchas gracias Es una familia de emirantes Que ha luchado Por decirte And we've been pole dancing together For about two years now Ah, que baila We've seen our classes At the gym of fitness Es guapo, eh El pole dance Es chulo, tío A ver, yo no lo he hecho Pero me gusta verlo This is our instructor Mickey Muy bien, eh Te pones fuerte aquí, eh Poca broma, eh Poca broma Actúa esto Yo hago esto Y me parto en dos Se maquillan tí con fitness Dice George Tiempo récord, eh Tiempo récord Está en récord Guinness Casi, eh Bueno, ya Bueno Parece un día muy normal, ¿no? ¿No os parece? Día normal, ¿no? Sal a cenar Un poquito de ejercicio Ve la familia, los amigos Opera, prepáralo del YouTube Yo, esto Esto lo veo Más normal Que los vídeos de Instagram O los vídeos que suelo ver Me paso el día en el Lamborghini En casa En la piscina Contando los billetes Que me he ganado hoy A mí, sinceramente Me siento más identificado Con 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 Humber Que no Con los vídeos que yo suelo ver Bueno, gente Súper like Súper like Y le voy a poner un I love you I I love you ¿Dónde está un corazoncito? Un corazoncito Dame un corazoncito ¿Dónde está? Aquí Ahí, ahí, ahí está I love you Listo, gente Bueno, amigos Canal imprescindible Hamlet Trader Más de un millón de suscriptores Os recomiendo ver El tema de las entrevistas Muy buen canal Muy entretenido Contenido muy bueno Fresco Y de una chica Que es realista Y que no te pinta Las cosas de color de rosa Sino que te dice las cosas Como son Una chica luchadora Trader Y que además Tiene su canal de YouTube Muy grande Yo creo que es el más grande Que he visto Sí George17 Dice Me enamoré Yo también La que de verdad Oye, gente Hombres y mujeres Traders Traders No sé cómo se dice El femenino Trader No sé No sé si Trader es universal O hay el femenino de Trader No lo sé Pero bueno Lo que sea Chicos, chicas Que me estáis viendo Vuestra pareja es Trader Os gustaría Tener una pareja Trader Tradars 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 Los Tradars Las Tradars Vuestra pareja es Trader Os gustaría tener una pareja Trader ¿Creéis que sería una locura? ¿Pelearíais con ella? No, compren el Euro No, vende el Euro ¿Quién saldría ganando? ¿Habría discusiones en casa? No las habría No sé Os dejo ahí la pregunta La duda Responderme en el próximo vídeo O responderme en comentarios Pero Hasta aquí el directo de hoy Mandaros besitos Y feliz feliz día a todos Chao Mua 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 ¡Suscríbete al canal!